Les damos la bienvenida a todos y todas a esta transmisión conjunta por Facebook Live de Fundación Teatro 1000, por streaming con How Round Theatre Commons, y a través del Zoom para todos los participantes del sexto encuentro de programadores nacionales PLATEA, organizado por Fundación Teatro 1000, en el marco del cicloteatro hoy. Les agradecemos a todos quienes han seguido durante toda esta jornada, porque les cuento a quienes se van sumando, que vamos en el tercer día de este encuentro, decidimos darnos el espacio para reflexionar y pensar en medio de esta emergencia, y vamos en el tercer día, esta es la última actividad del día, y nos quedan todavía las actividades de mañana, que partimos a las 10 de la mañana, y una actividad de cierre el sábado, así que ha sido un programa intenso, pero muy interesante, así que muchas gracias a quienes nos acompañan en todas las plataformas, y yo los dejo con Alfonso Arenas, coordinador de educación en Fundación Teatro 1000, quien guiará esta entrevista con Alex Sarian sobre comunidades y mediación artística en tiempos digitales. Yo solo les recuerdo que pueden hacer preguntas por el chat de preguntas y respuestas, que Alfonso después irá incorporando en la conversación. Nos vemos pronto. Gracias, Elvisa. Bueno, gracias a todas y todos, sé que han tenido un día arduo, un día un par de días arduos, con hartas actividades, y les agradecemos que estén conectados todavía, hoy día acá son las 6 de la tarde, Alex, creo que donde estás tú son las 3, ¿no? Las 4. Y bueno, nos quisimos dar el espacio en este encuentro de programadores que se está desarrollando esta semana de manera digital, online, porque son las posibilidades que hoy día tenemos para estar conectados y seguir haciendo lo que nos toca hacer. Y nos quisimos dar el espacio para conversar sobre un tema que es fundamental hoy día en las instituciones culturales, en los teatros, en el trabajo que hacemos todas y todos quienes trabajamos en el área de la cultura, que tiene que ver con la educación artística, con la mediación y con el espacio que estos temas y todas sus variantes, que pueden ser infinitas, tienen hoy día la importancia que tienen hoy día, que siempre han tenido, pero que tienen hoy día más en este contexto digital, y por eso estamos acá con Alex Sarian, que es una persona que admiramos mucho desde la Fundación, él ha participado con nosotros en un Santiago Milprenios, donde nos mostró, nos contó sobre su experiencia en este campo, y primeramente te voy a presentar, Alex, como corresponde, para la gente que no te conoce. Alex es originario de Toronto, pero vivió en Buenos Aires durante 15 años, por lo tanto habla perfecto castellano, con acento claramente argentino. Alex luego se instaló en Nueva York y estudió en la Universidad de Nueva York, y también en la Universidad de Stanford. Alex trabajó durante bastantes años en el Lincoln Center, y en los últimos años liderando el área de educación del Lincoln Center, que era un área súper importante del desarrollo de ese espacio, de ese centro cultural. Y también Alex ha sido profesor de la Universidad de Nueva York, de la Universidad Pace y del City College de Nueva York, y también Alex ha estado súper cercano a la formación artística, el actor de formación, el gestor cultural devenido, el gestor cultural y mediador artístico, y dentro de esa experiencia también ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de estudiar y de trabajar en el CTO, en el Centro del Teatro Los Unidos, de Río de Janeiro, con nada más y nada menos que con Augusto Juan, uno de los padres de quienes trabajamos, uno de los inspiradores más profundos de quienes trabajamos en el área de la educación y la mediación. Y actualmente Alex está radicado junto a su familia en la ciudad de Calgary, en Canadá, dirigiendo esta institución, que de ahí voy a preguntar qué es lo que hace la institución, pero sabemos que es una institución muy importante, muy grande, que tiene mucho trabajo, que se llama Arts Commons. Y bueno, muchas gracias Alex por darte este espacio, y bueno, primero preguntarte cómo estás, cómo ha sido este tiempo pandémico, cómo lo estás pasando ahí con tu familia en la ciudad de Calgary, en Canadá. Muchas gracias Alfonso, muchas gracias a la Fundación y a Luisa. Les cuento que la admiración es mutua, es muy mutua la admiración, y tengo muchos recuerdos hermosos y cariñosos de mi tiempo en Santiago. Como comenta Alfonso, viví varios años en Buenos Aires, les pido disculpas por el acento, y espero que me puedan entender bien. Y más allá de haber vivido en Argentina, hace más de 20 años que vivo en los Estados Unidos y ahora en Canadá, así que también, no solo por el acento, pero también a veces me cuesta un poco expresarme, porque como comenta Alfonso, mi formación sucede en realidad en Estados Unidos, entonces toda la terminología de gestión, de educación, me viene naturalmente en inglés, así que les pido disculpas si al traducir se pierde un poco, pero estamos en charla y en conversación. Nosotros estamos muy bien, nos fuimos de Nueva York hace ya, el 18 de marzo nos fuimos, así que es justo a tiempo cuando, para ustedes que siguen un poco la pandemia de COVID en Nueva York, está muy fea la cosa, los números están muy altos, demasiado altos, y por suerte nuestra familia y amigos que quedaron ahí, están todos bien, pero no es lo común, en realidad está muy fea la cosa, y bueno, doy gracias a la casualidad de justo que se dio esta oportunidad para mudarnos a Canadá y empezar el trabajo en Arts Commons. Como ustedes sabrán, esta pandemia es algo que sucede y nos impactó a todos, no importa a dónde vivamos, así que lo que a mí me causa mucha presión y me inspira es que no importa en qué esquina del mundo vivamos, en Chile, Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, estamos todos en la misma tratando de descifrar el rol de las artes y la cultura en esta nueva realidad, y yo creo que eso es algo muy nuevo, la conversación en términos del medio digital es algo que me parece muy importante porque estamos ahora todos en la misma, todos tratando de descifrar y cómo navegar esta ruptura y esta agitación, y se crea una comunidad global, porque estamos todos en la misma, así que esto me causa mucha inspiración y estoy muy agradecido. Bien rápido les cuento un poco acerca de Arts Commons. Arts Commons, que queda en la ciudad de Calgary, como comentó Alfonso, es el tercer centro cultural más grande de Canadá, está modelado en el Lincoln Center, o sea que es un edificio, es un complejo artístico, con varios teatros, varias salas de ensayo, imagínense workshops para construir escenarios y vestuarios, es un complejo ya bastante grande, ya tiene casi 30 años, como les comenté, es el tercero más grande de Canadá, y tenemos como compañías residentes, compañías como el Teatro Calgary, el Calgary Philharmonic Orchestra, y varias otras compañías, y es un centro en donde se crea un ecosistema, entre varias compañías, en el sector céntrico de la ciudad de Calgary, en donde por año, no este por supuesto, pero por año, vienen más de 500.000 personas a ver 2.000 funciones por año. Así que es un centro con mucha actividad, y bueno, y el reto que presenta ahora la pandemia, a nosotros nos pega de una manera muy interesante, porque somos un ecosistema, dentro del cual viven varias compañías, compañías que ocupan, por ejemplo, el Calgary Philharmonic Orchestra, ocupa un teatro de casi 2.000 butacas, y tenemos una compañía de teatro que ocupa un teatro Black Box, de 50 butacas, y todo entre el espacio de los 50 y los 2.000, tenemos varias salas, así que tenemos un poco la complejidad del Lincoln Center, pero también un poco la flexibilidad de poder empezar de a poquito, abrir los espacios físicos, ni bien las normas del gobierno nos permitan. Así que bueno, les quería comentar un poco eso, y bueno, que arranquemos con la charla. Sí, yo antes que todo, quiero invitar a todas y todos quienes están aquí conectados en el Zoom, el encuentro de programadores, que por favor participen, hagan sus preguntas cuando ustedes quieran, y lo anotan en el chat, y lo vamos a ir incorporando. También a las personas que nos están viendo a través del streaming de Facebook de la Fundación Tadloni, también puedan hacer sus preguntas en los comentarios de la publicación, y los iremos incorporando en esta conversación, Alex, si te parece bien. Yo quiero partir, agarrándome un poco de lo que dices, respecto al ecosistema cultural, y también a tu experiencia en el Lincoln Center, que es la experiencia que, al menos en la Fundación, conocemos más. De hecho, yo fui a Lingua del Enter a participar en una actividad organizada por el Lincoln Center, el Artists Conference, en 2018, representando a la Fundación, y me di cuenta de la importancia que se le da a la educación, a la mediación, y al desarrollo de las comunidades de la Ciudad de Nueva York en ese lugar. Me imagino que también esa experiencia te llevó ahora a recibir el Arts Commons, si también has tenido una vasta carrera asesorando y guiando procesos de las instituciones culturales en todo el mundo, instituciones que tienen la pregunta sobre poder desarrollar aún más, o de mejor manera, actividades educativas, y sobre todo porque leí una entrevista que te hicieron por ahí, y tú dijiste, respecto a esta pregunta, me interesa mucho el impacto que tiene, o que tenía el Lincoln Center sobre la Ciudad de Nueva York, pero también me implica el impacto que Nueva York tiene sobre el Lincoln Center. Y eso lo dijiste, en relación a que la programación de los espacios culturales, de los teatros, de los espacios culturales, no solamente tienen que, en tu opinión, y eso es lo que te quiero preguntar, y queremos que estemos ahí, que los espacios no solamente tienen que preocuparse, o tienen que trabajar sobre su programación, sino también a partir de eso trabajar en su programación educativa. Porque en el fondo un centro cultural no completa este ecosistema cultural, el sistema de zapas ya sabía. Y te quería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué elegiste este camino? ¿Y por qué llevas tanto tiempo desarrollando este trabajo? ¿Y qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves en el mundo, en Estados Unidos, y también lo que pudiste ver en Chile, respecto a esta búsqueda de quienes trabajamos estrenando la comunidad? Me encanta la pregunta. Porque la pregunta, para mí se basa siempre en el hecho de que hay que honrar el trabajo que sucede. Y el trabajo que se hace a nivel comunitario, a nivel educativo, tiene que ser local, siempre local. Así que si yo me voy a Santiago, me voy a Buenos Aires, me voy a Ciudad de México, o me voy a España, o a Madrid, ¿quién soy yo para dictar qué es lo que tendría que ser un trabajo comunitario? Eso es algo que se trabaja a nivel local, y ustedes que trabajan en el sector chileno y en el sector de Santiago, lo entienden mucho mejor que lo que podría entender yo. Lo que ofrezco yo a veces es un poco un modelo dentro del cual la esperanza es que el trabajo del educador y el trabajo del activista o el trabajo comunitario que se eleve un poco dentro del rol de la gestión. Y bueno, eso sucede, yo creo, no quiero asumir, pero yo creo que el trabajo del educador artístico siempre se siente como que existe al costado, a la periferia de la gestión cultural. Mi carrera fue siempre como que yo quería ser profesor y arranqué como en un plan profesional para ser director de educación de una compañía de teatro. Lo que a mí siempre me surgía es que me daba cuenta que la parte educativa no existía siempre dentro de la ADN de la compañía. Era algo que se hacía al costado con los chicos, que siempre era muy divino, era siempre muy tierno. Cuando hay que recaudar fondos, siempre nos mostraban como en primer plano, pero después una vez que volvía todo a lo normal, nos desplazaban de vuelta. Y no era con fines, no había maldad. Para mí había una falta de comprensión de por qué la parte de educación y comunitaria importaban. Entonces, lo que sentía yo es que a nivel de mis colegas, que éramos los trabajadores educativos, había siempre una frustración que en nuestro rol nunca se entendía. Entonces, mi pasión era, bueno, ¿cómo hago para pasarme al otro lado de la mesa para crear un espacio en donde el trabajo educativo y comunitario no es que sea lindo y bueno, pero es importantísimo? Lo que me di cuenta hace varios años, como consultor cultural, es que en la mayoría de los países y en la mayoría de las culturas en el mundo, la gestión cultural está siendo desafiada en tres maneras. La gestión cultural está luchando para mantenerse relevante, está luchando para mantenerse accesible y está luchando para mantenerse impactante. Y esas cosas para mí no son, no hablan de calidad artística, sino que hablan de una, yo le digo en inglés, vibrancy. Alfonso, ¿cómo traducirías? Justo te escuché cortado, ¿lo puedes repetir? Una vibrancy, ¿qué es vibrancia? Una vibra. Una vibra. Porque esa energía surge cuando hay un diálogo cívico. Y si un centro cultural, una compañía artística, no tiene diálogo cívico, entonces va a perder relevancia, va a perder acceso y va a perder impacto. Entonces, para mí, ocupar ahora el rol de presidente de este centro cultural, para mí es una responsabilidad gigante, por razones obvias, pero más allá, porque cuando yo miro a los centros culturales de América del Norte, que hay como unos 25, 30 de este tamaño, y nos reunimos una vez por semana, que es una comunidad bastante unida, por suerte, cuando yo miro a la gente que está en puestos similares a los míos, me doy cuenta de dos cosas. Uno, es que soy el más joven, y me da un poco de impresión, pero el segundo, es que soy uno de los pocos, si no el único, que viene de un background en la parte educativa. Por lo general, un líder de un centro cultural, y no sé cómo esto lo viven en Chile, pero alguien que está encargado de un centro cultural, es muy raro que tenga experiencia única en la parte educativa, que venga de ese mundo. Entonces, para mí, es una responsabilidad gigante, pero también es un reconocimiento que para mí el mundo está cambiando, y que la gente que... La junta directiva, que me contrató a mí, un poco reconoce que hay un centro cultural de este tamaño, que ha perdido el contacto con la gente, y que la mentalidad que tiene que entrar y cambiar un poco, es una mentalidad con experiencia educativa y con experiencia comunitaria. Y lo que contás vos acerca de la entrevista que me hicieron, uno siempre pregunta ¿cuál es el impacto de las artes sobre la sociedad? Y nunca se preguntan, bueno, ¿cuál es el impacto de la sociedad sobre las artes? Según entiendo yo, tenemos que responder, tenemos que apoyar, tenemos que sanar, y eso nunca va a suceder si no estamos en contacto con las necesidades de la gente, y esto, o sea, está, o sea, obviamente, el trabajo de Boal y de CTO me impactó mucho, pero para mí era muy importante que no solo viva en la conversación educativa, sino que viva a nivel de gestión en general. Y bueno, ahí dejo porque me pierdo en... Y respecto de eso que hablabas del diálogo cívico que en el fondo tiene que, en tu opinión, tiene que nutrir y tiene que hacer avanzar el acto de espíritu en una interna institución, yo sé que en el caso, por ejemplo, de lo que hiciste, lo que acabaste a hacer en el inconsciente, a través del trabajo educativo tú también lograbas llegar a las comunidades, a las comunidades probablemente que no tenían tanto acceso al inconsciente, el inconsciente es una institución de carácter privada, ¿cierto? Sin embargo, ustedes movían recursos y implementaban programas que permitían a ustedes llevar también lo que ustedes hacían a zonas de Nueva York como Bronx, por ejemplo, yo sé que ahí tenían un trabajo súper profundo, y ahí entonces tú crees que la oportunidad, el espacio que da el trabajo de las artes en las comunidades es como más prolífico para lograr ese espíritu, ese diálogo psíquico con la sociedad. Repetime la pregunta de la última parte. No, que si es que una institución pudiese, o sea, una institución trabaja más profundamente a partir de las herramientas y las materialidades que te dan trabajo en la educación, desde la educación desde el teatro educacional, por ejemplo, en el caso de nosotros que pasamos del teatro, ¿tú crees que esa herramienta es una vía más prolífica para poder lograr ese diálogo psíquico con la sociedad? Totalmente, porque lo que me daba cuenta yo es que la gente que conoce la programación educativa del Lincoln Center entendía dos cosas y son dos cosas que por lo general habían dos percepciones conflictivas, por un lado existía la noción de que el Lincoln Center es un centro cultural de renombre internacional, por otro lado se reconocía que el departamento educativo del Lincoln Center era un departamento educativo con mucha historia y mucho renombre, pero no había, no se hablaban, el centro educativo o el departamento educativo del Lincoln Center pudo haber sido el departamento educativo de cualquier centro cultural, no había conexión y a mí lo que me causó mucha impresión es que el departamento educativo trabajaba con miles de jóvenes a través de la ciudad de Nueva York pero que muchos de esos jóvenes nunca habían venido al Lincoln Center para mí cuál es cuál es el propósito o sea hay varios propósitos queremos quedemos claro que hay varios propósitos pero para mí uno es el Lincoln Center como como sede como sede internacional de las artes me causaba tristeza de que había jóvenes que vivían a 20 minutos que no sabían que les pertenecía a ellos yo siempre hablo de las barreras las barreras de participación cultural y para mí son tres barreras existe la barrera geográfica que en realidad no sé uno cómo lo resuelve más allá de con la tecnología digital pero ahora al parecer lo estamos siempre resumiendo exactamente bueno la barrera digital es la primera o sea perdón la barrera geográfica es la primera la segunda es la barrera financiera y la tercera que para mí es la más importante es la barrera perceptiva la percepción de que yo no no tengo lugar en el Lincoln Center y que el Lincoln Center no me pertenece y eso creo que lo sentimos en cualquier comunidad y en cualquier ciudad del mundo que las artes y hay ciertos centros y ciertas compañías que se han convertido en una oferta en una oferta de lujo uno percibe que por ahí no les pertenece a nivel comunitario entonces para mí era cómo hago cómo hago para un poco para usar el trabajo educativo y el trabajo comunitario para para romper la barrera perceptiva de que el Lincoln Center no les pertenecía a los ciudadanos de Nueva York y eso para mí es una mentalidad que se aplica a cualquier contexto y bueno lo que sucede yo empecé en el Lincoln Center en el 2013 y fui a mis colegas de marketing en el departamento de marketing y les pregunté que me dieran un mapa de la ciudad de Nueva York en donde me puedan identificar la gente que compraba boletos le dije bueno muéstrenme en un mapa la audiencia del Lincoln Center la gente que compra que gasta dinero en venir a la ópera el ballet la orquesta y me mostraron un mapa que era un mapa bastante triste se imaginarán que tenía una saturación dentro de 10 a 20 manzanas o cuadras del complejo y cuando uno más alejaba del complejo menos saturación había y yo lo que le pregunté en su momento al presidente del Lincoln Center es obvio que hay que agradecer a la gente que viene pero yo veo mi rol preguntando la gente que no viene por qué no viene y cómo hacemos para que vengan y qué hace falta que nosotros hagamos distinto para que esa gente venga entonces para mí el rol mío era siempre para atraer más gente al Lincoln Center pero reconociendo que había gente que nunca iba a venir por sí sola más allá del descuento que le demos financiero más allá de la distancia que haya nosotros salimos del Lincoln Center entramos a comunidades para aprender para dialogar y últimamente para invitar a que la gente venga no porque ese era el primer paso invitar a que vengan y después preguntar bueno cómo hago para que vuelvan que hace falta que cambiemos para que para que ustedes se sientan identificados y se sientan cómodos porque otro otro error muy grande es que se habla mucho de acceso pero nunca se pregunta acceso a qué entonces una cosa es invitar a gente que venga al centro a que consuman el producto que nosotros tenemos identificado pero después a partir de ahí tiene que empezar un diálogo en base a cómo hago para modificar mi producto para que ustedes quieran volver porque si la gente no vuelve a mí no me sirve de nada entonces hay una especie como de conocer cuáles son sus preferencias y poder hacer dialogar también la programación con las preferencias de esos nuevos públicos exactamente porque a mí que venga gente del Bronx a ver una ópera y que no se conecten con eso porque para mí romper la barrera de la percepción se mide el éxito de eso y en tres años esas familias vuelven por su cuenta que se dan cuenta y no estoy a 15 minutos en el tren o sea que la barrera geográfica la puedo superar en realidad el Lincoln Center como varios centros comunitarios ofrecen varios descuentos pero la gente no sabe porque existe la percepción de que no quiero ir entonces si esa percepción se puede si esa barrera se puede derrocar de golpe le decís bueno la barrera geográfica en realidad no está vivís muy cerca la barrera financiera te ayudamos a que la puedas sobrepasar y la percepción nos vamos a dar cuenta que si tuvimos éxito es que si esa gente vuelve vuelve porque quiere no porque nosotros se las hicimos fácil así que para mí el rol educativo existe para crear esos vínculos para crear ese diálogo y es un diálogo que le sirve al instituto entonces para mí como para varios de ustedes que trabajan en el sector educativo es un poco hay que hay que demostrar el valor que nosotros traemos a los institutos y por lo general son audiencias que históricamente no participan de nuestra de nuestra oferta cultural y no hay que asumir que no participan culturalmente porque es una es una esa uno asume incorrectamente cada comunidad tiene su participación cultural nosotros sería muy feo decir que la gente no participa culturalmente porque no viene al Lincoln Center está mal así que bueno hay que entrar en diálogo y es lo que hacen ustedes todo el tiempo los educadores y los trabajadores culturales y comunitarios viven en diálogo viven en ese espacio así que eso hay que un poco elevarlo dentro del ADN de los centros y respecto de la situación actual respecto de la pandemia en la que estamos que nos ha obligado en el fondo a transformar nuestro trabajo a llevar nuestro trabajo hacia lo digital tú hablabas como de esta solicitud que le hiciste al equipo de marketing de Lincoln Center respecto como a conocer las comunidades me imagino que tenía las herramientas para conocer a esas comunidades geográficamente pero hoy día nos cuesta un poquito más conocer a la gente que está participando en nuestras actividades más allá de un seguimiento de internet o de donde se conectan lo que por un lado barreras geográficas que hablabas al principio porque también a las actividades pueden acceder personas que están a miles de kilómetros del lugar donde nosotros estamos implementando la actividad porque lo estamos haciendo en vía digital pero por otro lado también nos cuesta mucho más conocer a esas comunidades ¿cómo ha sido tu percepción respecto a esa pregunta ahora? ¿cómo ha cambiado esa pregunta? ¿cómo se ha transformado esta inquietud de conocer a las comunidades y conocer sus expectativas y sus gustos y sus preferencias culturales ahora que estamos conectados solamente bien también? Bueno, te cuento me encanta la pregunta lo primero que quiero hacer es que quiero reconocer que hay una diferencia entre medios culturales digitales y medios culturales que se están digitalizando es una diferenciación que no se está haciendo para mí que está el sector cultural que trabaja en las artes escénicas tratando de descifrar cómo vivir en este medio y no reconocemos de que tenemos colegas culturales que han vivido siempre en este medio y para mí hay muy poco diálogo y siempre quiero que haya más diálogo con la gente que trabaja en medio digital porque para mí no es un tema de transferir algo que sucede sobre el escenario y filmarlo y ponerlo online o ponerlo en internet ¿cómo hacemos para crear experiencias digitales que sean nativamente digitales y no algo que se pierda en la traducción digital? Eso es lo primero que quiero separar y por ahí pedirles a ustedes como les pido a cualquiera que entren en diálogo con nuestros colegas en los sectores culturales digitales lo segundo que quiero compartir en cuanto a tu pregunta Alfonso es yo no puedo estar saliendo a las comunidades obviamente la gente que trabaja en Arts Commons tampoco en realidad pero lo que sí sucede y esto lo estoy viendo mucho ahora por el tema de Black Lives Matter que se está hay una hay una conmoción y una agitación social en todas partes del mundo incluso en Calgary para reconocer de que hay hay gente que se dedica a la organización social entonces yo lo primero que hice ahora estoy ya a cinco semanas de haber empezado mi rol en Canadá dije le pregunté a mis colegas ¿quiénes son los líderes cívicos? ¿quiénes son los líderes sociales? sean políticos sean activistas sean no importa quiénes sean pero quiénes son aquellos que tienen y que entienden un poco el pulso de la comunidad o de las varias comunidades que históricamente no han participado de Arts Commons y cómo hago yo para porque es es un poco no quiero asumir de que estas comunidades no estén organizadas porque la están o sea y yo no quiero reinventar no quiero no quiero reinventar el sistema sino que quiero involucrarme orgánicamente humildemente y reunirme con gente que sí entiende en la comunidad esto lo hicimos por ejemplo en el Lincoln Center nosotros dijimos en un momento queremos crear un programa en donde viene gente que vive de pocos recursos financieros y la ciudad de Nueva York en su momento había decidido públicamente esto es una es una charla urbana que ciertas familias que tienen ¿cómo es ingreso household income? ¿cómo le dirías? sería ingreso familiar claro una familia que no tiene mucho ingreso financiero por definición de la ciudad de Nueva York era una familia que vivía en pobreza entonces nosotros dijimos bueno nosotros queremos que vengan esas familias al Lincoln Center el Lincoln Center no es un centro social no es un centro de gobierno que puede empezar a medir qué familia pasa qué familia no pasa no es no es terreno nuestro pero sí hay hay sistemas sociales hay departamentos sociales que se dedican exclusivamente a eso entonces el Lincoln Center dijo bueno qué mecanismo existe ya que organiza estas familias estas comunidades y cómo hacemos para para alinearnos con ellos entonces lo mismo que hago yo ahora es yo no puedo entrar a la comunidad mis colegas y empleados del Arts Commons tampoco pueden pero hay gente que todavía sí sigue organizando socialmente y esa es la gente con la que me quiero reunir yo para poder aprender y siempre lo que lo que pregunto yo ya sea político ya sea yo siempre pregunto les pido que me cuenten un poco de su realidad y en qué modo las artes los pueden ayudar a ellos hay que estar en servicio sí muy de acuerdo Alex voy a voy a plantear una pregunta de Carla de Díaz Timón que la está haciendo aquí dentro del Zoom ella es esfera cultural productora de un espacio un teatro acá que es el anfiteatro del Museo de Díaz Artes y dice al parecer la mediación artística debe atender más que nunca a la recepción de la experiencia en este contexto social quizás más que a la mediación del contenido artístico en sí mismo la barrera perceptiva esto pregunta la barrera perceptiva se amplía con la pandemia a otras complicidades de recepción estamos ante nuevas barreras de conocer a nuestros públicos además del acceso digital y otras brechas ves tú otras brechas están apareciendo en el trabajo que hacemos los mediadores culturales un día me encanta la pregunta porque siempre a mí siempre me preguntan esta crisis cómo es uno para responder desde el nivel de la gestión y para mí la crisis no es nueva para la gente que trabaja en comunidad esta crisis que se maneja o sea la la enfermedad sí es nueva obviamente pero esta enfermedad está está impactando y está elevando ciertas injusticias que siempre existieron en nuestras sociedades y nosotros como trabajadores culturales y comunitarios siempre supimos que existían más allá de que hagamos hecho algo nuevo al respecto siempre supimos que había injusticias que había y inequality ¿cómo se dice? iniquidades claro entonces para mí esta crisis lo que está haciendo es nos está planteando lo más obvio posible esta crisis nos está planteando y nos está diciendo este es el problema dejen de o sea dejen de adivinar esto ya no es más algo ambiguo se lo estamos planteando muy claramente entonces para mí la crisis nos da una oportunidad de decir bueno y les tiro la palabra la palabra argentina no me puedo hacer el boludo no me puedo hacer el Gil que no entiende porque me lo están planteando de manera más clara imposible entonces para mí la barrera perceptiva no es que se amplía se está aclarando entonces yo como sector cultural tengo la opción de mirar o sea como dije de hacerme boludo y mirar a otro lado o puedo decir bueno te leo claramente veo cuál es el problema y voy a querer ser parte de la solución entonces para mí la crisis nos está clarificando muchísimo porque ya no es algo que vive debajo de la superficie vive o sea es la superficie en cuanto a tu segunda pregunta yo creo que no es que por ahí por ahí quiero quiero simplificar yo para para mantenerme sano pero para mí no es que se estén presentando más barreras sino que se están presentando más detalles entonces el acceso digital para mí es algo que a mi entender vive dentro de la categoría geográfica yo yo decido esta definición mía propia yo quiero vivir en un mundo en donde las artes sean una experiencia social yo no quiero vivir en un mundo en donde las artes pasen a ser completamente online completamente a través de una pantalla entiendo entiendo que entiendo que entiendo que hayan canales culturales digitales entiendo que paramos un poco la charla entre cultura y entretenimiento entiendo que el entretenimiento por ahí vive un poco más en el mundo digital lo que yo lo que lo que lo que quiero quiero creer es que las artes nunca van a dejar de ser una experiencia social creo que tenemos un poco que ampliar el portfolio entonces por ejemplo a mi equipo acá en el arts commons le dije tenemos que hacer dos cosas tenemos que con fin de ampliar la la permeabilidad del centro hablo siempre de la permeabilidad en cuanto a cuando la crisis desaparezca vamos a tener que encontrar nuevas maneras de recibir al público pero no es no es un tema de recibir sino que también es un tema de salir cómo hace arts commons para salirse de su centro y cómo hacemos para liberarnos un poco de la noción de que nos nos definimos a través del centro para mí es algo muy liberante decir bueno cuál es el rol de arts commons dentro de la ciudad de Calgary sin tener que depender sin tener que depender del centro físico mismo entonces estamos las dos cosas que estamos haciendo ahora es estamos creando un programa en donde mandamos artistas a centros públicos a lo largo de Calgary porque si la gente no puede venir a nosotros que nosotros que nosotros vayamos a la gente entonces es una serie al aire libre de programación artística que un poco nos permite tener contacto cultural con la gente porque no sé uno puede estar a dos metros de distancia usar la máscara y tener una experiencia en persona artística y la segunda cosa ahora que estamos con el edificio medio vacío estamos invirtiendo dinero en la tecnología para capturar y para poder digitalizar y distribuir contenido digitalmente ya sea live stream ya sea poder editar en vivo y estoy en charlas ahora con distribuidores digitales para decir bueno si hay un canal o una app que quiere contenido yo se lo quiero probar estas dos cosas que son un poco thinking outside the box como que estamos tristemente estamos como innovando un poco son dos medidas que para mí no son soluciones a corto plazo son cosas que tenemos que hacer a largo plazo esto cuando volvamos a la normalidad si es que existe eso como que llegó para quedarse claro esto nosotros siempre tenemos que salir a la gente tenemos que ir a la comunidad con artistas y vamos a tener siempre que capturar contenido bueno lo dejo ahí porque pero sí entonces para mí son las tres categorías geográfico financiero y perceptivo pero esta crisis nos está dando un poco más de contexto interesante esto que planteas de quien las experiencias culturales en el fondo pasan a ser experiencias sociales y que eso en el fondo también es una pregunta o un desafío que las instituciones culturales debemos hacernos y me gustó también ese concepto de la permeabilidad porque en el fondo es como un doble vínculo yo dejo entrar pero también dejo salir hay una comunicación hay mucho más unida y ahí me pregunto por los públicos o las comunidades que quizás hoy día son más complejas de trabajar que son los niños y las niñas y los jóvenes porque son porque tienen otras expectativas tú también en una en esta entrevista que yo te planteo que leí por ahí tú planteas que en tu percepción las y los jóvenes buscan experiencias más activas que pasivas y hay ahí toda una una expectativa de esos grupos respecto del trabajo de las instituciones culturales y me pregunto cómo y te pregunto cómo ves tú el trabajo con esas comunidades en particular y cómo hace y cómo compite lo que nosotros hacemos o cómo dialoga lo que nosotros hacemos con las plataformas por ejemplo que hoy día existen de contenido streaming que son plataformas súper súper consumidas por estos grupos Sí, son esta pregunta me encanta porque cuando uno habla de audiencias jóvenes siempre se plantean dos se plantean dos verdades que la gente no sabe cómo cómo se relacionan la primera la primera verdad es que las audiencias jóvenes viven con el teléfono en la mano saben consumir saben consumir cultura y entretenimiento con mucha facilidad Mucho mejor que nosotros Y a punto nosotros no somos viejos Bueno, no, no Sí, sí No, pero pensando en un o sea, yo veo niños y niñas en los programas que nosotros hacemos un programa se manda por educación que lo conoces que trabajamos con niños del segundo ciclo básico entre 9 y 12 años y tienen un manejo de la tecnología que es impresionante mucho más que muy Totalmente Entonces, por un lado existe la realidad de que entienden el medio digital con mucha más fluidez que nosotros pero la segunda realidad y la gente no sabe cómo la gente no sabe cómo hacer para que estas realidades coexistan en nuestra cabeza es la realidad de que los jóvenes prefieren ir a un prefieren participar culturalmente grupos Hay muchas entrevistas y hay muchas hay mucha data alrededor del mundo que dicen que los jóvenes si tienen que elegir entre ir a un centro si tienen que elegir entre participar culturalmente solos o no participar no participan claro que tienen que hacerlo en colectivo Yo para mí una noche ideal para mí es ir al cine solo eso no existe entonces hay que reconocer que son seres sociales que miden el éxito de una experiencia al nivel del tampoco quiero generalizar pero por lo general se sabe que son eventos culturales sociales y que también saben cómo manejar el mundo digital para mí lo que a mí me excita mucho es en realidad es ver cómo hacen ellos o sea cómo hago yo para permitirles un poco crear el vínculo que a mí me cuesta tanto conectar entre cómo hacen los jóvenes con su manejo del mundo digital con su definición de lo que es una experiencia cultural social cómo hacen un poco para integrar eso de ellos mismos y yo alejarme y mirar y admirar a la distancia permitirles darle la oportunidad darle la misma forma pienso que es un desafío súper profundo para las instituciones culturales como hacer ese como comprender eso como que deben haber instituciones culturales que les cueste mucho pero si uno se plantea si uno siempre te va a apostar si tú si te manejas de una postura de decir cuál es mi impacto sobre la comunidad claro y yo me postulo y digo bueno cuál es el impacto de la comunidad sobre mí buenísimo cómo hago yo para invitar al público invitar al sector y que digan bueno cómo hacen ustedes para imaginar el futuro de Arts Commons imaginar el futuro del Lincoln Center para mí es eso hay una en inglés hay una frase que a mí me vuelve loco que es es una frase de gestión y es tipo es es muy buzzword está muy de moda que es la frase audience development desarrollo de audiencias desarrollo de audiencias eso para mí esa frase me vuelve loco porque la audiencia ya existe no hay que no hay que desarrollarla ¿cómo hago para desarrollarme yo o mi instituto para que la audiencia que ya existe quiera venir? yo siempre que alguien me dice desarrollo de audiencia pongo cara fea y les digo cualquier cosa te digo la frase en inglés yo siempre reemplazo audience development o sea desarrollo de audiencia con la frase developing arts going habits el desarrollo del hábito de participar de participar culturalmente porque la segunda parte de esa frase original el desarrollo el desarrollo de audiencias que a mí me molesta es que siempre es con fin de que me sirva a mi instituto tengo que desarrollar mis audiencias para que gasten dinero en mis shows y en mi instituto pero lo que quiero es que la gente participe culturalmente en cualquier lado o sea con tal de que yo no vea un peso a mí no me importa que la gente participe y eso para mí es algo hay que plantearse en un puesto mucho más generoso y mucho más humilde que creo que a nivel institucional siempre nos cuesta un poco yes Alex quiero bueno nos queda mucho tiempo pero quiero plantearte un tema que yo sé que a ti también me interesa mucho este tema al menos cuando viniste en Chile lo hablamos también yo sé que es un trabajo que tú haces que tiene que ver con la filantropía y con la importancia que tiene la filantropía para las instituciones culturales aquí guardando las proporciones claramente porque tú estás en países has desarrollado tu trabajo en países ricos en Latinoamérica la cosa es bastante distinta pero sin embargo te quería plantear este tema porque estuve leyendo por ejemplo sobre la filantropía en Chile y según un estudio de la Universidad de Harvard Chile es uno de los patrones que se hizo comparativo Chile es uno de los países que tienen menor índice de filantropía en el mundo y los economistas y las personas de políticas públicas aquí en Chile que se dedican a actuar en la filantropía dicen que aquí al menos es por barreras que tienen que ver con la burocracia del sistema de la filantropía en Chile pero sin embargo quiero ir a lo mismo que veníamos hablando que en el fondo también lo que tú has hecho lo que tú has desarrollado este interés por el diálogo cívico de las instituciones culturales con la sociedad con la que está instalada de alguna manera también han hecho emerger nuevas posibilidades de filantropía hay ahí un entendimiento del filantropo que tiene que ver también con una búsqueda que no es o sea que tiene que ver con eso tiene que ver con impactar a las comunidades a través en nuestro caso del trabajo en la cultura ¿cómo ves ese tema que nos podrías contar y qué desafío tú ves que nosotros tendríamos por ejemplo conoces bastante bien cómo la situación en Buenos Aires tres desafíos podríamos tener aquí en los países latinoamericanos respecto a eso donde los niveles de filantropía son por su parte yo cuando me reúno con gente y les quiero hablar aparte les quiero hablar sobre el trabajo educativo y comunitario en los primeros dos minutos puedo identificar si la persona con la cual me reúno por primera vez se da cuenta del valor orgánico que trae el trabajo educativo o si no lo cree entonces esto estoy exagerando y simplificando demasiado pero en el mundo hay dos tipos de personas la persona que cree en el poder innato o el poder que existe en el trabajo educativo y la persona que no entonces cuando yo me reúno con ustedes puedo hablar acerca de la salud mental y la parte educativa y la parte comunitaria y el rol de las artes que va mucho más allá del entretenimiento y el impacto que tienen las artes en la educación y en la medicina estas conversaciones son infinitas pero no es solo algo que es trabajo importante porque es importante pero también es un trabajo importante a nivel de modelo de gestión de negocio y les comento porque en los Estados Unidos en el 2008 como en varias partes del mundo hubo una crisis financiera bastante importante y en ese momento yo venía trabajando off Broadway en una compañía que producía teatro y yo le decía al jefe de la compañía de teatro le decía mirá en el mundo siempre va a haber más dinero para la educación que para las artes siempre va a haber mucho más dinero para las crisis sociales que para las artes como centro artístico ¿por qué no vas a querer involucrarte en esas conversaciones sabiendo que por un lado para mí es el futuro de las artes por el tema de relevancia impacto y acceso pero a nivel egoísta es el futuro financiero o sea es lo que te va o sea tenés que ampliar un poco las maneras en las cuales uno recibe dinero entonces para mí uno cuando estudia la filantropía la filantropía en los últimos 20 años se ha puesto mucho más compleja porque el mundo es complejo entonces uno se da cuenta que no puede hablar de la educación sin hablar de pobreza no puede hablar de pobreza sin hablar de de servicios sociales o sea estas injusticias se conectan entonces la filantropía que yo creo que día por día se pone cada vez más sofisticada se está hablando un poco y uno hace falta miren a las fundaciones y los grupos filantrópicos que están un poco queriendo ayudar en el momento de crisis están necesitando tener conversaciones fuera de su rubro histórico una filantropía educativa ahora está hablando mucho sobre 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 injusticia fiscal entonces el mundo filantrópico se puso se puso se pone cada vez más compleja y las artes no sé por qué queremos siempre ser las artes nos queremos encerrar en la butaquita y hablar de las artes como importancia artística y nos resistimos un poco a abrirnos a decir no yo tengo yo tengo rol que cumplir cuando se habla de pobreza o cuando se habla de calidad de vida o cuando cuando se habla de salud mental las artes juegan un rol muy importante entonces si uno no decide abrirse programáticamente nunca se va a abrir fiscalmente a las posibilidades que existen entonces lo que digo yo siempre es guste o no o sea te puede gustar o no el trabajo educativo te puede te puede mover o no el trabajo comunitario pero el no hacerlo para mí es una es un desastre a nivel de negocio también sí sí y qué complejo está el escenario ¿no? para el financiamiento de las artes para el trabajo que hacemos está complejo aquí en Chile debes saber debes discutir que estamos el mundo de la cultura es un mundo bastante precario bastante precariedad financiera y está súper difícil la situación pero siempre hay espíritu de seguir trabajando y de seguir movilizando lo que hacemos y muy interesante lo que planteamos como a esta búsqueda ¿no? a definir un poco el rol o a definir un poco como el relato la narrativa que un centro cultural que un centro cultural que un teatro tiene que tener para por un lado participar de este ecosistema cultural ¿no? tener la cultura penetrada por todos los temas que están ocurriendo hoy día eso es indudable porque la cultura mueve eso y también para buscar recursos ¿no? para buscar nuevos recursos aquí quiero compartirte un comentario de Catalina Devia ella es diseñadora teatral y presidenta de la institución de diseñadores teatral en Chile ella plantea que le parece muy inspiradora a tu mirada se nota a tus años de experiencia al lograr desarrollar una metodología de acción al asumir el desafío de llevar a un nuevo espacio por otro lado parece muy evidente que alguien que lleva un centro cultural estuviera ligado a la vocación pero efectivamente estoy muy de acuerdo que lo que ella plantea acá estamos lejos de ese orden de las cosas y esperamos que en el futuro haya más educadores más mediadores culturales a cargo de las instituciones culturales así como en el futuro me acuerdo que en algún momento lo conversamos cuando estaba cuando estaba subiendo dentro del Lincoln Center era para el Lincoln Center incluso era una novedad tener dentro de la dirección ejecutiva general a alguien que venía con un background más desde la educación y la mediación pero sin duda que fue un aporte esa mirada que tienes del mundo y de las comunidades del trabajo artístico en relación y dentro de este sistema cultural creo que es muy importante y creo que con eso nos quedamos con esa con esa con esa pregunta pero pero a mí me causa mucha tristeza de que para el mundo en general esta es una es una es una realización innovadora porque no la es o sea tampoco no nos quiero el trabajo que hacemos todos es muy importante obviamente pero siempre lo hicimos o sea no es no es no es algo nuevo el trabajo educativo comunitario lo que creo que sí es nuevo es el estado del mundo y el estado del mundo nos está pidiendo que valoremos otras cosas que tengamos otro sistema de valor entonces Catalina a tu punto yo creo que por un lado sí a mí me encantaría que que Chile y que Argentina y que España y que otros otros países un poco se 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 vayan dando cuenta pero para mí no es un tema de que bueno un día Chile se va a despertar y la gente se va a dar cuenta que no el mundo está cambiando y lo que esta crisis nos está planteando es que el mundo está cambiando en Calgary en Nueva York en Santiago en Madrid en Buenos Aires esta crisis nos impactó a todos entonces uno decide como sociedad bueno voy a empezar a valorar lo que realmente es importante la vida la sociedad la comunidad la salud mental y yo quiero crear por ahí o sea por ahí estúpidamente de que el mundo va a cambiar y cuando tenemos que lo que digo siempre es si el mundo va a cambiar nuestro sector tiene que cambiar con el mundo porque si no entonces que el sector cultural venga con una trayectoria ya muy establecida y esto es igual que en Chile Argentina estos sectores yo le digo en los Estados Unidos el sector se puso lazy muy perezoso y esta crisis nos está un poco dando razón para revaluar entonces lo que digo yo desde el punto de vista educativo y comunitario el trabajo tiene que seguir tenemos que un poco tenemos que saber contar la historia tenemos un poco que saber advocate ¿cómo se dice advocate Alfonso? como abogacía como sí como abogacía claro por un lado hay que crear el espacio para poder tener las charlas pero por otro lado nosotros nos tenemos que educar en cómo tener charlas sobre nuestro trabajo con gente que no entiende nuestro trabajo no es problema de ellos es problema nuestro como una misión como la misión sí qué interesante Alex te quiero compartir también las felicitaciones de Jaime Lorca Jaime Lorca es un director de teatro un creador que ha trabajado durante toda su carrera con públicos más jóvenes hace un teatro muy bonito muy hermoso muy importante y él dice que claro que es que visita un encuentro muy enriquecedor y se están abriendo unos caminos así que al parecer pese a toda esta situación pandémica hay hay esperanza hay ganas de que las cosas cambien bueno nosotros acá en Chile estamos con un proceso bastante más largo que la pandemia desde el año pasado tú sabes bien que estamos con una revolución social que ahora está un poco detenida pero que sin duda va a llevar a una transformación de este país ojalá con menos desigualdad y con más acceso a todas las cosas totalmente y Jaime no es que las puertas no es que hay no es que hay no es que hay abrir caminos estos caminos se cerraron pero eran siempre los caminos las artes siempre fueron políticas las artes siempre fueron transformadoras entonces ¿por qué no ahora? para mí es para mí lo que me pone mal es que las artes en ciertas partes del mundo se convirtieron como comenté antes en un servicio de lujo en un servicio de comodidad y esto de que las artes ahora se pongan a a a transformar la gente se pone preocupada y para mí eso fue siempre al torno de las artes entonces entiendo que sea entiendo que se perciba como que se están abriendo caminos pero para mí estos fueron los caminos que las artes siempre ocuparon que jamás se tuvieron que haber cerrado entonces para mí abramos todo abramos todo bueno bueno Alex te quiero agradecer muchísimo esta oportunidad de conversar contigo de volver a encontrarnos somos en la fundación grandes admiradores de tu trabajo así que ojalá que sigamos conectados tú tienes una muy buena página web así que a todos quienes donde donde muestras en el fondo y dejas ahí tu trabajo y todo tu desarrollo profesional que sin duda puede ser muy interesante para muchos de quienes están acá así que a invitarles alexariam.com y a quedar conectados quien quiera quedar conectado con Alex nos escribe y lo dejamos conectado para que hagamos más redes y más comunidad y aquí vuelve a Luisa para pedirnos sí quería agradecerles porque realmente una conversación muy inspiradora gracias Alfonso por guiar esta conversación gracias Alex ganas también de seguir profundizando nos llegan muchos comentarios de gente que que ha rescatado tus frases que ha citado tu tu charla esta conversación y me quedo también con algo que ha venido a lo largo de todo este encuentro también me recordé algunas cosas que estuvo la National Performance Network de Estados Unidos también comentando nuestra responsabilidad también desde la cultura y desde las artes de ser algo fundamental de la sociedad y no algo aislado que las artes están en un sector para algo sino también nuestra responsabilidad en la construcción de diálogo cívico en la justicia social en la calidad de vida o sea hay que poner en diálogo y creo que algo ha pasado de eso con estas plataformas digitales de entrar en diálogo también con más disciplina y como dice Carmen Romero también la directora ojalá tener artistas en todos los ministerios y y en la Organización Mundial de la Salud hablando de salud mental que también decías como entendernos realmente como algo fundante y esencial de la construcción de sociedades así que muchas gracias a los dos por esta inspiradora intervención gracias a todos los que nos han seguido por el Facebook por streaming desde Howlround y a quienes siguen participando de todas las sesiones de este sexto encuentro de programadores nacionales Platea organizado por Fundación Teatro Mil en el marco de nuestro ciclo Teatro Hoy 2020 un ciclo que se transformó así que también gracias Alex por darnos estas como ideas sobre cómo adaptar nuestras prácticas y nuestros vínculos y este diálogo a lo digital es parte de lo que estamos tratando de hacer aquí y los dejamos invitados a quienes están registrados en el encuentro a sumarse desde mañana a las 10 de la mañana a las mesas de conversación cruzando redes vamos a estar ahí partiendo el día y luego en la tarde seguimos con algunas charlas abiertas por facebook sobre cómo repensar los espacios cómo imaginar los teatros del futuro vamos a estar hablando también ahí con arquitectos desde otras disciplinas también que quedan invitados a esas sesiones y nos vemos mañana en el cuarto día de este encuentro de programadores nacionales Platea muchas gracias Alex tú quieres decir algo para terminar te pediste quieres decir algo no quiero les comento solo por la Luisa el comentario tuyo estamos embarcando en un proceso estamos construyendo un nuevo edificio que se va a empezar a completar esperemos en el año fines del 2021 principios del 2022 y esta crisis como comentás vos es una oportunidad perfecta para decir bueno cuál es el futuro de las artes filosóficamente pero también físicamente así que eso a mí me me pone muy nervioso pero es el futuro así que hay que hay que manejarlo les quiero agradecer mucho Alfonso muy lindo parte gracias por la charla amigo y Luisa muchas gracias a ustedes por recibirme tan cálidamente muchas gracias Alex sí muchas gracias Alex y a pensar el futuro desde hoy para que para que no lo piense alguien por nosotros insisto que estén muy bien y nos vemos mañana seguimos con este encuentro muchas gracias Alex gracias